Este año vamos con toda al gym Tres doritos después A mí siempre me dan dolores Siempre que voy al gimnasio me enfermo Siempre La primera vez que yo empecé a ir al gimnasio firme Me dio cálculo en los riñones Dejé de ir La segunda vez me enfermaba Siempre andaba con una gripe que yo no entiendo Y ahorita tengo un malestar general Mi vez que no entiendo O sea, literalmente Me duele todo Y aparte me bajó la regla por segunda vez este mes No sé si me bajó No sé si es por el estrés No entiendo O sea, me duele absolutamente todo Eso es una señal de que no tengo que ir más Pero bueno, sí Una de mis metas de este año Ir al gimnasio firme No todos los días Porque tampoco me voy a mentir Ni a mí misma, ni a ustedes Pero Sí quiero ir, ¿me entiendes? Quiero como empezar a crear ese hábito Ir al gimnasio como Lo tiene mucha gente Yo quiero ser esa gente Y yo puedo ser esa gente Yo sé que tú también puedes Así me enfermo y voy a seguir yendo Mierda Y perdonen las fachas Chafas Fachas Pero bueno Voy a jugar play Adiós Good morning Hoy me levanté Con un poquito de alergia Y me levanté O sea, en mi mente Suena cósime todo el tiempo Con Combinada con la canción de Violeta Ahora sabes que Ya me lo entiendo Y luego está La interperda Y Ahora música Como mis nuevas chanclas Producidas Por mi novia Producidas no Compradas por mi novia Estoy feliz 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 Bueno, les comento que La persona que subió historias Hace tres horas Que estaba feliz Ya no lo está Me siento horrible La alergia en los dos Me tiene mal Tengo dolor de cabeza No sé por qué Tengo cólicos Y fuertes Sé que me desmayo Mi novia no llega Pero está ocupada Está comprando cosas Para los perritos Porque Beniquito Está portando muy mal Orinando todo el tiempo Y fue madre mueble Y no sabemos Por qué lo está orinando Y ya Siento que he vivido Tantos sentimientos Estaba feliz Luego me enfermé O sea, me sentí peor Y ahora estoy llorando Ay, la vida Oigan, vine a comprar Como diez mil productos Para que mis perros Dejen de hacerse chichi En la casa Tips, por favor Miren, compré este Que es muy parecido A este Solo que este es de Pues líquido Y espuma Y compré este Para adiestrarlos Si esto no funciona Yo no sé Qué voy a hacer De verdad ¡Suscríbete!